Hey, quieres tener casi todos tus garages llenos de deluxos, easy's, quieres tener más de 20 millones y no saben en qué gastártelos, quieres tener muchos carros modeados, quieres tener conjuntos modeados, quieres tener deluxos, easy's en tus garages, los cuales vas a poder vender en más de 2 millones cada uno, simplemente quiero que me mandes un mensajito a mi Instagram que te lo voy a estar dejando en la descripción, ya que bueno, ahí voy a estar vendiendo estos paquetitos a muy buen precio, simplemente por ser suscriptor, ¿vale? Así que bueno, ahora sí comencemos con este gran video. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, hoy les traigo un nuevo video para el canal y hoy les traigo un truco mejorado de duplicar coches solo sin ayuda y bueno chicos, hoy les traigo la solución que hace que a ti y a muchas personas que están viendo este video les va a resolver la vida, bueno no tanto así, pero les va a resolver cómo duplicar coches solo sin ayuda, este método que nadie les sale, así que bueno chicos, los requisitos para poder hacer este truco creo que ya muchas personas lo saben, pero bueno, se los voy a explicar todo de nuevo. Lo primero que necesitamos es el bunker chicos, muy muy obvio es el bunker, para siempre va a ser unos trucos el bunker, así que bueno chicos necesitamos el bunker, no importa cual bunker tengas, el más caro, el más barato, da lo mismo. Una vez hecho esto necesitamos también el centro de operaciones móvil, muy importante con el espacio 3 almacenamiento de vehículo, no puedes tener absolutamente nada que sea almacenamiento de vehículo, ¿vale? Espacio 3 del centro de operaciones móvil, almacenamiento de vehículo. Otra de las cosas que necesitamos muy importante chicos, es lo que viene siendo las oficinas del Maze Van o las oficinas, ¿vale chicos? Aquí las encontramos en Dinastia 8, aquí cualquiera. Y vanesca, fuerzas debemos de tener las que tú tienes, ¿no chicos? Puedes tener las oficinas que valen un millón, hasta las oficinas que valen cuatro millones, no importa, lo único que necesitamos es el garage. Si tú te compras los 3 garage, vas a poder tener la capacidad de duplicar 60 coches. En este caso yo nada más tengo 5 lugares en mis garage, entonces me va a dar la opción de duplicar solamente 5 vehículos, ¿ok? El número de espacios vacíos que tengas es el número de coches que vas a duplicar. También necesitamos el taller de lo que viene siendo el Maze Van, ¿ok? Otra de las cosas que también necesitamos son las Pay Wizard o las cervezas, o más conocidas en México como las Che, las Cracks. Entonces necesitamos en inventario lo que viene siendo las Pay Wizard y necesitamos también lo que viene siendo la puntería libre, ¿vale? Muy importante la puntería libre, como me la cambio, Iván, te vas al modo historia y esta opción se te va a habilitar, ¿ok? En GTA V Online no se te habilita, pero en modo historia sí se te va a habilitar, ¿ok? Otra de las cosas que necesitamos también es el pack de inicio de negocios criminales sin comprar, muy importante, sin comprar, ¿ok? Si los tienes comprado, lamentablemente déjame decirte que no te va a salir el truco, ¿ok? Otra de las cosas que también necesitamos, chicos, es un LG RH8 adentro del centro. Sabes que si tú eres miembro de Social Club vas a tener totalmente gratis este vehículo. Si no, puedes ocupar una Fagio, puedes ocupar una Sánchez, simplemente cualquier vehículo que vayas a querer reemplazar, ¿ok? Otra de las cosas que también necesitamos, chicos, muy importantes son las 10 Pay Wizard. Y, bueno, es que nada más tengo 4, tengo 5, tengo 6. No, chicos, están 6 Pay Wizard mínimo, ¿ok? Así que, bueno, chicos, yo voy a comprar las 10 porque luego no me salen con las 10. Así que, bueno, aquí lo que voy a hacer es buscar ángel con diferente puntería y me voy a comprar las Pay Wizard. Esto simplemente lo puedes hacer o te puedes ir con una opresor al comprar tus Pay Wizard, ¿ok? Así que, bueno, chicos, aquí yo ya estoy, pues, llegando a lo que viene siendo la tienda para comprarme las Pay Wizard para poder hacer este truco. Así que, bueno, chicos, los veo cuando esté otra vez en lo que viene siendo el búnker. Y, bueno, chicos, una vez ya comprando las Pay Wizard, ahora sí vamos a empezar el truco. Lo que necesitamos hacer, chicos, es entrar al centro de operaciones móvil con todos los requisitos que ya les dije. Una vez hecho esto, entramos y verificamos que todos los requisitos que hayamos cumplido estén bien, ¿ok? Entramos a Inventarios, Pay Wizard, aquí en Snacks, Pay Wizard, tengo las 10 Pay Wizard. Entramos a Option, verificamos que no tengamos el pack de inicio de juegos criminales buggeado o simplemente comprado. Una vez hecho eso, nos metemos al LG, esperamos a que encienda el LG, muy importante esta parte. Una vez ya estemos aquí arriba, chicos, lo que vamos a hacer es buscar a alguien con diferente puntería. En este caso, si tú no tienes amigos, déjame decirte que te puedo invitar a mi comunidad GamerGT, ya que ahí vas a poder utilizar a mí y a otras personas con diferente puntería. Solo sin ayuda, chicos, en este caso yo tengo a un miembro de mi comunidad GamerGT y, bueno, lo utilicé. Así que te invito a mi comunidad, ¿ok? Así que, bueno, chicos, una vez hecho todo eso y ya tengamos a nuestro amigo con diferente puntería, nos vamos a unir de 3 a 4 veces para que la alerta nos cargue rápido. Esta es la opción la cual a muchas personas les falla. Nos unimos 4 veces a nuestro amigo y una vez, y una vez veando que la alerta nos llega rápido, ahora simplemente nos vamos a ir a opción, pack de inicios de negocios criminales y vamos a hacer esto. Vamos a ir bajando poco a poco despacio y nos vamos a quedar en esta alerta de comprar por 5 segundos. Nos quedamos 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a subir un poquito lento, ¿vale? Subimos un poquito lento, nos quedamos aquí otros 5 segundos en comprar y ahora simplemente círculo, 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 círculo hasta cancelar todo. Una vez hecho esto, abrimos opción, GTA V Online, pack de inicios de negocios criminales, aquí le vamos a dar XR2 rápidamente, muy importante, XR2 al mismo tiempo. Una vez hayamos hecho eso, nuestro nos pone una pantalla negra, rápidamente abrimos la alerta de nuestro amigo, aceptamos la primera alerta, cancelamos la segunda y en cuanto cancelemos la segunda, abrimos menú de interacción y boom, chicos, nada más, eso se tiene que hacer, no se tiene que hacer nada más. Si no te quedó claro, te invito a mi Discord, te invito a mi Instagram, ya que ahí te lo puedo explicar muy detallado, ¿ok? Una vez hecho esto, simplemente vamos a abrir menú de interacción, snacks y vamos a tomarnos la Space Wizard. Y van, es que yo ya me tomé las 10 y no me mata, ¿ok? Lo que tienes que hacer es, una vez colocándote en la Space Wizard, dale doble X y mantener presionado X. Esto sirve para que nuestro personaje se las tome completas, ¿ok? Una vez hecho esto, vamos a tomárnoslas hasta que nuestro personaje se desmaye o incluso se suicide. Aquí lo que va a pasar es que se va a morir, chicos, y vamos a aparecer cerca de un hospital. El hospital en el cual vas a aparecer es según el búnker que tú tengas. En este caso, mi búnker está más para acá del desierto, así que yo aparezco en el hospital del desierto, ¿ok? Una vez hecho esto, chicos, simplemente vamos a aparecer. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es abrir menú de interacción y solicitar ya sea una opresor, solicitar un buzzer, solicitar cualquier vehículo, ¿vale? No importa qué vehículo solicitemos y nos vamos a dirigir a lo que viene siendo la ubicación de los Santos Custom. Ahorita les voy a explicar por qué. Nos unimos a esta parte de los Santos Custom y nos dirigimos allá. Muy importante, no te puedes teletransportar, simplemente te tienes que ir ya sea en un vehículo de la calle, un vehículo personal o un vehículo de tu seguro ser, ¿vale? Así que, bueno, chicos, nos unimos a lo que viene siendo, nos dirigimos a la ubicación y los veo cuando estemos allá. Así que, bueno, chicos, aquí ya estamos llegando a lo que viene siendo los Santos de la ciudad, así que abrimos menú de interacción, vehículos de gran tamaño, centro de operaciones y solicitamos nuestro centro de operaciones móvil, ¿ok, cracks? Muy importante, solicitamos nuestro centro, aquí lo estoy solicitando. Así que, bueno, chicos, una vez solicitando, esperamos a que nos llegue a cualquier parte de la ciudad y vamos a tener que ir por él, ¿vale, cracks? Así que, bueno, nos dirigimos hacia él. Y, bueno, chicos, aquí se me hizo un poquito de día, ya que, bueno, cracks, no me gustaba cómo se veía la imagen de noche. Entonces, me esperé hasta que se hiciera de día, ¿ok? Así que, bueno, una vez ya teniendo aquí el centro de operaciones móvil, simplemente lo vamos a trasladar a lo que viene de los Santos Custom. Y, bueno, chicos, aquí lo tenemos que meter a este callejón y lo tenemos que dejar súper, súper pegado a lo que viene siendo la pared de este callejón. Muy importante, así como lo están viendo en pantalla. Y, van, es que me voy a poner una pantalla negra al momento de meter mi hice al centro. Esto es porque no dejas bien pegado y acomodado el centro a la pared, ¿ok, cracks? Bueno, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es acomodar el centro de tal forma pegadísimo a la pared, ¿ok? Y tenemos que dejarlo súper pegado lo más adentro que se pueda del centro, ¿ok, chicos? Del callejón. Así que, bueno, cracks, una vez hecho esto, tenemos que solicitar el vehículo del cual vamos a duplicar. En este caso, el vehículo que yo voy a duplicar es el Easy Futurista. Así que, bueno, lo tenemos que tener atrás del centro. Aquí lo dejamos. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es meternos a nuestro centro y darle flechita derecha y rápidamente bajarnos, ¿vale? Le damos flechita derecha, la cabina se vuelve loca, nos vamos a bajar rápidamente. Y nos dirigimos al coche al cual vamos a duplicar. Esperamos a que las dos llantas de atrás se suban, estén flotando. Y ahora sí le damos flechita derecha y X. Muy rápidamente flechita derecha y X. Y aquí lo que va a pasar es que se nos va a poner una pantalla negra por 10 segundos. Aquí simplemente esperamos la alerta a la pantalla negra se nos quite. Y listo, cracks, ya estaría duplicado el primer vehículo. Muy importante, no pueden teletransportarse. Simplemente tienen que llevar el vehículo hasta sus oficinas. Muy importante, cracks, antes de que hagan el paso de meter el Easy o el vehículo que van a duplicar adentro del centro, tienen que salirse de su seguro ser o de su club moteros, ¿ok? Eso es muy, pero que muy importante, ¿ok, cracks? Así que, bueno, chicos, también muy, pero que muy importante, tienen que tener los garage, el cual van a meter los coches que van a duplicar. Tienen que tenerlos vacíos, ya que, bueno, al momento de ponerle la alerta de que se está llegando su garage, se le estaría quitando el Easy y se le estaría poniendo una LG. Así que, bueno, en este caso, cracks, aquí yo le puse en el garage 3 que no tengo ningún vehículo más que dos. Así que, bueno, aquí no me aparece ninguna alerta, sigue siendo un Easy. Y vean, chicos, aquí ya estaría duplicado placas limpias. Ahora lo que voy a hacer simplemente es montarme otra vez al Easy para modificarle algo, ¿ok? Para eso es muy importante tener el taller personal, ya que si no lo tenemos, pues simplemente se estaría volviendo un LG RH8. Así que, bueno, cracks, aquí le di flechita derecha, nos metemos al taller personal y una vez entrando aquí al taller personal, pues simplemente le vamos a dar flechita derecha y vamos a modificarle algo. Esto es para que se nos guarde para siempre el Easy y no se nos modifique, ¿ok? Así que, bueno, aquí yo le meto unos colorcitos diferentes, ahí le meto otras cositas y ustedes también ya lo pueden vender, ya que, bueno, chicos, ya es un coche de placas limpias y, bueno, pues listo, cracks. Una vez hecho esto, pues ahora simplemente nos bajamos y vamos a volver a comprar un LG RH8 a nuestro centro de operaciones móvil. Aquí me meto al Legendary, ordena por precio, centro LG RH8, lo metemos al centro y, boom, cracks, esperamos a que el LG se confirme la llegada al centro. Nos volvemos a subir al Easy, el cual queramos duplicar y una vez entrando aquí, cracks, salimos de las oficinas y una vez saliendo, simplemente podemos volver a dirigirnos al centro, le damos flechita derecha y volvemos a bullearnos. Muy importante, el centro se va a desacomodar, así que lo tenemos que volver a acomodar, meterlo al callejón y nosotros darle flechita derecha, ¿ok? Así que, bueno, cracks, se vuelve a repetir todo este método, es súper masivo y, bueno, cracks, muy importante, tienen que confirmar la llegada del LG antes de que ustedes hagan todo eso, ¿ok? Así que, bueno, chicos, espero que te haya gustado bastante este video. Yo soy Iván, adiós.